En es la mañana de Federico, crónica rosa. Bueno, vamos a ver, Silvia. Hemos presionado a Paco Rossell para que Beatriz Miranda nos pueda dar exclusivas de la otra crónica. Bueno, ya sabes que yo soy una chica más fácil que Marina. No, no, tú eres fácil, pero vives en un estado, no digo de mujer maltratada, pero esa sección está muy controlada por Iñaki Gil. Y salvo la presión del director que se ha producido, le ha dicho no, no. Hombre, con eso no todo, pero por supuesto tiene que contar. O sea, que vas a tener que contar. Sí, no os preocupéis que os contaré alguna cosa. ¿Y por qué no empiezas ahora? Porque siempre hace lo mismo. Como, nos deja llegar ahí 54, que nos queda un corte de publicidad y dice, no, ahora os lo cuento. De manera que el final cuenta media noticia, exactamente, y ya está el corte inglés. Si no es el corte inglés, no que la ensulé, pero el caso es que luego no le cuentas. A ver, tengo noticias, a ver, de que estáis con una o dos investigaciones de fuste. Bueno, os puedo contar que, bueno, la familia Franco es uno de nuestros temas importantes de esta semana. Y luego, pues también, una de mis páginas favoritas que siempre hago con Antonio Dieguez, una doble página de Chascarrillos de Madrid Fashion Week. Ah, eso sí, es extraordinario. Que siempre da muchísimo que hablar, y este año, pues, pues bueno, es que siempre, como es un gremio, como todos los gremios, pero hay muchas puñaladas traperas, mucho cotilleo y tal, y entonces es muy divertido, es muy divertido. Y siempre hay más visitas, ¿sabes? Que lo tuyo es eso, es lo del amor. Bueno, ya sabéis que a mí eso me gusta mucho, pero me gusta lo que ocurre en el backstage y tal, y bueno, siempre damos alguna noticia así graciosa y tal, bueno, parece que va a ir Begoña. Se ha dejado ver por allí, ya ha estado en el de... Sí, pero bueno, sigue con su perfil bajo. Ayer hablé con Colleen Murphy, que es la señora que le ayuda con temas de moda, y me estuvo diciendo que ella solo va a ir a alguna cosa relacionada con la moda, pero que sea benéfica. Por eso fue al desfile de Juana Martín, que por otro lado, ya sabéis que Juana Martín estuvo imputada por... Percaria. Sí. Es verdad. Entonces dije, jo, pues te ha tenido mal ojo también. Bueno, pero perdona. Yo creo que no lo sabía, pero... No, no, pero si es que yo creo que esta no sabe lo que está haciendo. O sea, sigue manteniendo una empresa para recabar fondos de ONG, que como todo el mundo sabe, son SIGE, es decir, que viven de los gobiernos. Y su marido, aunque parezca increíble, y de hecho lo es, es presidente del gobierno. Tú no puedes estar en una fundación que recauda fondos cuando tu marido los da. Pero es que no se lo tendrían que permitir, directamente. No, no tendría que hacerlo ella. No hace falta que se lo digan. Claro. Además cree que no le van a llegar, porque bastante tienen con el cabezón del marido. Se equivoca por completo. Eso es cuestión de tiempo. En cuanto salgan dos papeles de cualquiera de las ONGs, que son O, SIGES, es decir, O, SIGOBIERNO, DAME, que están metiendo además a todos los sinpapeles en España. O sea, no sabe en la que está. Está encantada. Vive en los mundos de Yupi. Feliz de su papel de primera dama. Tienes razón en eso, pero sí que es verdad que hay una comunicación hacia ella, una estrategia de comunicación totalmente contraria a la de hace tiempo. Está totalmente escondida y quiere... Está obsesionada con que no se frivolice su imagen. Ay, no, porque claro, las obras completas de Begoña son famosas. O sea, los ensayos, las obras de pensamiento, no podemos frivolizar. Begoña está escondida porque le han dicho que está escondida. Porque la guapa es él, la guapa es el marido. Pero tampoco está tan escondida. El otro día estaba en Fortuny. El segundo acto, en un mes que llevan en Moncloa. Y había pasado un mes de la investidura. Digo, con respecto a antes, que estaba hasta en la sopa, hasta en la sopa. Es que la anunciaban por megafonía en los mítines. Bueno, eso no ha sucedido nunca con un secretario general. O sea, era una cosa... Vamos, sin precedentes. Yo creo que el antiguo Gabinete de Comunicación de Pedro Sánchez quisiera hacer de ella una Michelle Obama. Por eso la llevaron al programa de Jesús Calleja, a Ana Rosa, y salía... Bueno, solo les faltaba ir al hormiguero, la verdad. Sí, a bailar con trancas, Iván. Sí, sí. No, pero ahora hay alguien más sensato que es Iván Redondo. Dice, bueno, vamos aquí. La guapa es el presidente. No sé si es cosa de Iván, ¿eh? Y además, tal y como está... No, no, pero si es de sentido común. Sí. Aparte que con lo que le gusta presumir a él, como para que presuma a la otra. Que no. Aparte que la otra se mete en unos charcos, sin darse cuenta. O sea, bastantes líos tiene el marido como para que ella busque charcos, anejos. Y tiene la capacidad de meterse en todos los charcos. Que sigue abierta la oficina de los ONG. ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, es igual. Ya es mayor de edad. Y además, está casado con su señora, que es guapísima. Va... Me recuerda mucho a Leticia. ¿Quién? Ella. ¿La mujer de Casado? No, la de Casado no, la de Sánchez, perdón. ¿De Goña? ¿De Goña? En cuanto a su estilo. En cuanto a su estilo, sí. ¿Sí? Sí, es una mujer como muy en for... O sea, muy obsesa de su imagen, ¿no? Se ve que tiene esa delgadez machacada en el gimnasio. Sí. Esa melena rubia que parece descuidada, pero está estudiada. Sí, pero Leticia era guapísima. O sea, Leticia en televisión era una cosa brutal. Sí, no, yo te hablo de la Leticia actual, ¿eh? O sea... Bueno, es que Leticia actual tiene 10 o 12 años más, o 15, que cuando estaba triunfando en televisión. Todos cumplimos años. Claro, sí, pero... También los cumplirá Begoña, ¿eh? Sí. También. Es joven, ¿eh? Begoña tiene 43 o por ahí, ¿no? Sí, pero se le notarán pronto. Porque además la política machaca mucho, ¿eh? Las canas de Monroa. ¿Se le nota? Ya, claro que se le nota. Sí, se le ha puesto el pelo cano de la noche a la mañana. A ver, me he hecho un blanco que se salió de repente. O sea, un poco de... Pues que se tinte, ¿no? Que se tiña, como todas las señoras. Como Mariano también lo hacía. Mariano, pero... Bueno, Mariano. Tremendo, porque Mariano llegaba a la patilla. Hasta la patilla, negro bono, que era un violín extremadamente oscuro. Y luego abajo, barba del abuelo de Heidi. Bueno, no puede ser. O sea... Sí, sí, sí. Era como el de Ortega, igual. Bueno, pero hay más asuntos. Esta era la segunda, dama. Ya hemos conseguido que hable de la otra crónica. O sea, ya... Bueno, pero seguiremos. Al final, otro rato. Otro rato. Otro rato, especialmente, pues, María Eugenia Yagüe y Natalia Puga están preparando algo. Bueno, yo voy en las esquinas que tú me dijiste. ¿No me las has mandado todavía? Las tengo, ¿eh? Es que estaba esperando a ver quién ganaba. Aprovecho. Estaba esperando a ver quién ganaba anoche. Claro. Claro. Y ya la tengo escrita. O sea... Pero, y una es el Twitter del marido de Inés Arrimadas. Ah, bueno, ¿qué te pareció la declaración? Oye, ¿y cómo está ella en la foto, Dios santo, de mi vida? O sea, un puñetero nacionalista. Es que es una belleza. Además, parece que tenga 27, no 37. Tiene una piel maravillosa. No, pero, ¿y cómo lo mira? Aparenta mucho menos, sí. Es que lo mira feliz. Está feliz. Y él como diciendo, pero, ¿cómo me ha tocado la lotería de ese país extranjero? Sí, es verdad. Bueno, pero, en fin. Qué suerte. Y luego también algo de Cristiano y Georgina. Sí, pero tengo que decir que la boda de Inés Arrimadas... Sí. O sea, ella es guapísima. Sí. Espectacular. Pero, ¿cómo se te ocurre ir casada con velo y cola a un juzgado? Es que eso, ¿dónde se ha visto? En Pradillo. En Jerez. Las familias gitanas que van ahí por la prueba del pañuelo y cosas así, pero no, tío, no. A mí, para mí fue una decepción. Pero, ¿fue así al juzgado también o fue solo a la celebración de la finca? No, no, a las dos cosas. ¿A las dos cosas? Sí, y luego, bueno, a finca que era una bodega, pero no sé, me pareció... Hombre, es que la familia... Una cursilería terrible. La familia de ella es... Oye, ¿las bodas son cursis? No, la mía no lo fue. Tú eres especial. Puse más especial énfasis en que no lo fuera. Bueno, pero una boda, una boda tiene que ser... Venga, yo te compro los regalitos para los invitados. Y yo, ¿qué? Eso es una horterada que la gente luego tira la basura. Pero es que, Beatriz, tú eres una casada madura. O sea, no te has casado, jovencita. Y tu marido menos. Es que hemos llegado... Te tengo que decir que tienes toda la razón, pero... No, pero es que no es lo mismo. Esa afirmación con lo galante que eres. No, 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 no. Si es que para mí la edad... Pero te puedo revelar que mi marido es más joven que yo. Bueno, menudo negocio ha hecho tu marido. O sea, debería presumir el marido, no tú. O sea, pero la cuestión fue... Sí, yo no me quería casar. Ya teníamos dos hijos. Y yo fui a Pradillo. Y aquello es muy triste. ¿Como Boyer y Preissler? Sí, pero era tan... Nuestros testigos fueron los únicos que fueron a la boda. Y yo caí enfermo. Nos tiraron el arroz que sobraba de los que iban delante. Le dimos pena. Y luego acabó la comida en un restaurante gallego allí cercano, al lado de Pradillo. María Alicia, ¿no? María Alicia, tus vecinos. Me metí en la cama. Fíjate, es que yo no quería. Yo no quería. Claramente es psicosomático. Exactamente. Pero luego, oye, encantado. Fíjate. Luego encantado. Pero la cuestión de fondo. El amor es cursi. El amor es cursi. Cuelga tú. Anda, no tú. Sí. Pero de verdad me quieres. Pero cuánto me quieres. Pero tal. Pero... O sea, es que el amor es así. Sí, eso me pasó cuando empecé a salir con Esteban, que estaba haciendo algo de cuadrifolio, creo precisamente, o algo así. Y seguramente le pincharon el teléfono. Y yo le decía de broma. O sea, pues anda, que la persona que nos haya oído se habrá muerto de la vergüenza, porque era todo... Sí, conversaciones de dos horas, claro. Claro. Claro, de novios, de novios. ¿Qué quieres? ¿Tener estilo valenciaga cuando estás de novio? Pues no, de novio eres almíbar sobre azúcar, sobre una base de sirope, y luego con añadidos de pastelito, de crema. Pues qué gusto. Y nata y chantilly. Porque luego se se pasa. Pues claro que se pasa. Ese es el problema, que después se pasa. Y no hay cosa peor que la crema pasada. Sí, sí. Ay, qué pesada, cállate. ¿Ves? ¿Verdad? ¿Cuántas veces luego ya pasa eso? Yo eso jamás lo he dicho. Eso antes no me lo decías. Eso tampoco lo he dicho, me lo han dicho. Pero porque ya nos casamos cuando uno sabe lo que hace. Claro, claro. Pero sobre todo si te casas joven. Ya cuando mayor haces el ridículo, como siempre. Pero ya de joven es que eres ridículo en sí. Sobre todo el tío, que es un becerro. Y va... Claro, como la otra esté también enamorada, pues todo el día haciendo el canelo, el ridículo. Lo único que nos va a salvar de esto es el planeta Suescum. O sea, Suescum va a cambiar. La manera de entender la pareja, el enamoramiento, el matrimonio, el frote, el roce. Claro. Sobre todo eso. ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo, no? Pues igual, ¿no? Es que sí. Y ya termines, porque ya es pamplonesa. Sí. Y estará bien chupinazo. Y ir adelante. A ella chupinaza. Y ir adelante. No, no. Y ir adelante de todos sus pretendientes. O sea, Sofía corriendo y todos los novios detrás. Ya. Bueno, de los cuales hay ya varios deportistas, cantantes, cronistas, de todo. Ella va de sobrero, ¿no? Una, no, no. No, de sobrada. Perdona, no, no. Ella va a ser la vitorina. O sea, y todos los novios detrás, a ver si le consiguen meter el cuenco. Tengo la teoría de que el ayuntamiento de Pamplona ha hecho una inversión en varios medios para limpiar la imagen por culpa de la manada. No, hombre, no. Por culpa de que antes de la manada las denuncias de violaciones eran muchísimas. Y las que no se hacen, no colaban porque no tenían el montaje de la manada. La manada, entonces está en los San Fernández. Sí, muchas veces. Pero sí, es horrible, hombre. Por Dios. Es horrible. Yo es que, en fin, nunca ni quiero. A mí mismo me parece el antiplan, pero con 20 años me parecía el planazo del siglo. Además es que como solo hay hombres, ahí te sentías la mujer más guapa del mundo. No, y guapa y más tocada. Pero, no, no, que va, pero si ya sabes lo que dicen en Pamplona. Yo te hablo de los pamplonicas. En Pamplona dicen que follarnos pecados es milagro, porque son una sociedad muy conservadora. En invierno. Otra cosa son los antrocerillanos y toda la banda que viene. Eso se decía también en Teruel. A ver a los andaluces, cómo te van a querer. Eso, perdona, eso se decía también de Teruel. Y esa tesis caducó, ¿eh? Hasta en Teruel. Pero que en los pamploneses todavía sigues viendo cuadrillas de hombres y cuadrillas de mujeres. Os lo juro, o sea, eso es así. Otra cosa son la gente de fuera que va en plan de ser freno. También. Mira, pero en Sydney, Australia, las mujeres que van de tres en tres los fines de semana, de tres en tres a más, pero de traje, traje, chaqueta, falda, falda recta, taconazo, y cada una con seis u ocho latas de cerveza de las de litro, así. Y van de tres en tres. Y hay un servicio del ayuntamiento que se iba a coger a borrachos y borrachas y las deposita en dormideros municipales, en las afueras. ¿Qué es lo que sucede? Entre el momento que yo las he visto, oye, pero no creas que un grupo, no. Todas, todas, además vestidas, impecables. Ellos, ellos pues ya medio borrachos de salida de casa. Ellos en el estado lamentable habitual de los varones, en esas circunstancias, ellas impecables. ¿Cómo será ese tránsito antes y después de terminar el pack que lleva cada una de a lo mejor cuatro litros de cerveza? Luego, a la mañana, en el dormidero, ¿qué recordarán? Quiero decir que en todas partes hay hombres y mujeres, y sin embargo, luego, cuando llega el momento de la mezcla y la agitación, ni te cuento lo que pasa allí. Yo espero no caerte mal, pero por mi filia zarautarra, es que los San Fermines, pues me gustan. Pero ahora no iría, claro, y menos con mi estado. Yo reconozco que le tengo manía ya por Hemingway, y porque estuve una vez en los San Fermines y debo contar lo que me pasó. Cuenta, cuenta. O sea, iba con mi amigo Gonzalo Tena, gran victor, íbamos al Festival de Cine de San Sebastián, donde se despedía Fridlán. Tanto se despedía que hablamos con Fridlán, lo vimos, y unos meses después murió. Y era un homenaje que le hacían a Fridlán, estaba el pobrecito ya medio ciego, todo conmovedor, en el gran cursal, aquel, el que había, que era maravilloso y tal. Y entonces de camino paramos en Pamplona, en los San Fermines. Pero entonces se hacía en julio el Festival de San Sebastián. Sí, sí, sí. Y entonces nos dieron, en medio de la varaunda y el follón, nos regalaron una botella de pacharán. Y nosotros estábamos con una tienda de campaña, íbamos con nuestras motos, campamos allí, y nos bebimos la botella de pacharán. Mira, la resaca de esa mañana. No la he olvidado jamás. Y no la has vuelto a probar, seguramente. No, 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 y no quiero saber nada de los San Fermines. Luego me he ido a Pamplona, Pamplona me encanta, me gusta Pamplona, el invierno en Pamplona me gusta más todavía. Sí. Y mira que aprecio a la familia Zoco, eh. Zoco, María Ortiz y tal. Pero no he vuelto a probar el pacharán. O sea, aquello fue letal para mí. Y mi recuerdo de Pamplona... Me recuerdo, es lo que parece poco, ¿verdad? Sí se toma un chupito. Bueno, chicos, hemos de Teruel, teníamos 20 años, oye. Y hacía frío. Y te aseguro que si hubiera sido whisky no hubiera tenido el mismo resultado. No, no, mucho peor. Mucho peor el pacharán. Una resaca malísima, hay que comprar el de caserío, que tiene como mucho menos alcohol. Mira, terrible, terrible. O sea, por eso a lo mejor tengo una idea. Y luego además que cuando hay más toros que... menos toros que hombres, pues eso ya no es correr. Claro. O sea, cuando hay unos seis toros en medio de seis mil tíos de Australia, de los sitios más extravagantes, pues no. Ya. Pero bueno. Yo la cogí de Cuantro y que me creía que me moría. Tendría 25 años o por ahí. Qué horror, madre mía, nunca más. El pacharán era... Nunca más. Nos lleva una noticia muy triste, una noticia que es preocupante de a veces. Tenerlo en Campos vuelve a tener cáncer. Cáncer en la mama izquierda, la están tratando en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, están en las mejores manos. Sí, un gran hospital y, bueno, mucha fuerza para Tenerlo y para toda la familia. Pues sí, pero esto son cosas que pasan, ¿eh? O sea, la ventaja es que cuando ya te ha pasado estás bajo vigilancia y te pillan en cuanto se produce esto. Sí, porque las revisiones son constantes. Eso sí. No, ya, aparte. Además, llegan en un muy mal momento porque había recibido una oferta laboral de Telemadrid. Sí, eso lo contó Federico. Sí, lo conté yo. Sí, lo contó Federico. Sí, lo contó Federico. Y efectivamente se produjo. Bueno, y tienen que estar también además a punto de estrenar las Campos. Bueno, pero a lo mejor en un mes está perfectamente. Eso deseamos desde aquí, desde luego. Si no es lo mismo el primer tratamiento que una segunda vez. Igual no hace falta darle quimio, ojalá. O menos, o menos. A lo mejor le tienen que dar menos. O menos, o una radioterapia, ya depende de cómo sea el caso, en qué momento lo han cogido, el tratamiento anterior, o sea, depende de... Pero vamos. Qué mala suerte, de todos modos, en la familia. Mucho ánimo y tal. Pero Telemadrid ya tiene que dejar de fumar. Porque es que ha seguido fumando después de... Sí, pero eso no se reproduce por causas externas. No, pero es conveniente. No, pero es conveniente. Alguna célula que se ha quedado... Que lo tiene ahí, que... Ella siempre ha dicho que le cuesta cuidarse. Hombre, eso... Le cuesta mucho cuidarse. Sí, pero que no siempre depende. Hay gente que lleva una vida sanísima y le pasa igual. Y le pasa, es verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego ya nos vamos a algo bastante sordido, triste, que es lo de Alex Lecchio. Sí, yo estuve ayer con Alessandro. Bueno, ahora lo comentamos. Pero Telefónica da unos premios. Da premios. Premia al que trabaja bien, al que trabaja duro. Y si tu trabajo está relacionado con el mundo del Big Data y con la tecnología, debes saber que ya está abierta la convocatoria para la tercera edición de los Data Science Awards, que convocan Synergies Partners y Telefónica, premios que reconocen, como decimos, el talento analítico en España en tres categorías diferentes y que cada uno elija la que más adecua a sus necesidades para periodistas, para empresas y para científicos de datos. Y podemos registrarnos todavía, hasta el día 21 de este mes de julio, en la web www.descienceawards.com. Y a destacar por nuestro trabajo. Bueno, pues una pausa y vamos con lo de ayer, que fue pues una tomadura de pelo. Es la mañana. Bueno, vamos a la historia de Lecchio. A ver, Dani, haz de ponente, porque esta ha sido una historia que ha tenido muchas idas y venidas y que demuestra que hay que ser prudente. A ver, desde la semana pasada contamos aquí que el niño Lecchio nos había convocado, el mismo, a la inauguración de un restaurante por su empresa de organización de eventos. La gente decía que iba a ir, no iba a ir, si iba a ir, no iba a ir. No, no, el padre dijo, el padre se enfadó muchísimo, se enfadó mucho y al final, bueno, finalmente no ha venido. El niño está en Nueva York. Está en tratamiento. Está en tratamiento. El padre ayer nos dijo que no sabía si se le iban a operar o no. Pero primero el padre se enfadó porque decía que eso no podía pasar. Ya hasta que le enseñaste los correos del hijo. Los whatsapps del hijo diciendo que lo estaba contando él. Se lo estaba moviendo él desde Nueva York. El padre se tuvo que callar. Bueno, pero es que, en fin. Y de hecho tuvo que ir ayer el padre a dar la cara. Pues claro. Ayer de hecho había informaciones contradictorias también en las revistas. Algunas apostaban, seguían diciendo que venía. Porque lo había dicho él. Incluso hay quien se atrevió a publicar que ya estaba en España. Sí, sí, sí. Estaban en su casa. Sí, porque ya hay gente que se lanza. Y que los ha visto. Y que los ha visto del aeropuerto. Es decir que... Sí. Pero vamos a ver, esto tampoco es no conocer cómo son los hospitales norteamericanos. Hasta que tú no salgas por tu propio pie y has firmado que te has ido, no te dejan salir, pero vamos mirando volteretas. ¿Por qué? Porque sales y recaes o lo que sea y le metes una demanda al hospital por haberte dejado salir y caer en la enfermedad o en la depresión o en lo que sea, que los crujen. O sea, ahí viven aterrorizados por las demandas. Entonces no sales del hospital hasta que no ha terminado el tratamiento completo, pero hasta el último minuto y un minuto después. Y no, no es que no te dejen salir un poco, es que no te dejan moverte. Sí, sí. Llevas meses de tratamiento. Pero claro, ya es un asunto delicado, es muy joven. Es muy joven. Con lo cual es un problema. Pero es que para convocar a la prensa no era necesario que él dijese que iba a venir. Quiero decir, simplemente con la presencia de su padre, hablando sobre la situación. Sí, era importante ya utilizar la enfermedad para que convocar a la gente demuestra, primero, que eres un chaval que no sabes lo que haces. Luego, que estás, pues también como una persona sometida a esa presión tan joven con esa enfermedad, pues no es una persona madura y que no toma las decisiones que tiene que tomar. Pero hombre, su padre debería conocerlo. Es decir, la gente nos inventa las cosas. De hecho, ayer Lecchio jugó un poco con eso, pero dijo, no, hasta última hora de hoy no la han dejado. No sabía perfectamente. Pero cómo que hasta última hora de hoy puedes venir. Bueno, que te coges un avión de Nueva York en media hora. ¿Qué le van a dejar? Se sabía perfectamente desde un primer momento. Vamos, yo es que ni me molesté en ir a la moraleja, para nada. Porque lo sabía perfectamente. A mí, fíjate que a mí Lecchio no tiene mi simpatía. Nunca la ha tenido. Y ayer estaba muy emocionado. Bueno, de hecho, a los que estábamos allí nos costaba hacerle preguntas. Hombre, porque es que es su padre. Y es su padre. Y tiene un hijo con cáncer. Que se dice pronto, claro. Bueno, pero que conste que lo hemos ayudado por la madre. Sí, sí. Sí, claro. Yo les digo que la naturaleza es la enfermedad. Porque todo es una opacidad. Nadie sabe. No sé. Yo creo que no es una cosa de la que avergonzarse. La palabra cáncer no hay que tenerle miedo. Hay gente que es de esa dura, esa larga enfermedad, esos eufemismos absurdos. Yo creo que se hablarán claro y dijeran, por favor, a la prensa. Pero si no pasa nada. Les respetaran, lo íbamos a hacer. Como que están respetando por otro lado. Bueno, hay que decir que en estos momentos, con la expectativa de vida de España, y lo decimos, más del 70% de la población masculina y femenina va a tener cáncer seguro. O lo tiene o lo va a tener. En el caso de los hombres, sobre todo de próstata, en el caso de las mujeres de mama, y en ambos casos de colon, seguro, más de la mitad de la población ya lo tiene. Y se cura en más del 90% de los casos. Y lo que más ayuda a curarse es contarlo. Contarlo y psicológicamente estará mediado. Le manda Paloma Barrientos un mensaje, una conversación, un pantallazo, del miércoles, a Lecchio, preguntándole si iba a ir, y dice él, salvo imprevisto, estará. Sí, además se lo preguntó. Qué morrón. Después de haberlo negado a otros compañeros. Mira, vamos a dejarlo estar, que es bastante desgraciado. De todas maneras, lo que quería contar, si dijo una perlita ayer, que se la tiró, creímos todos que era la novia de Álex. Porque le preguntábamos por Ana, y dijo, por cierto, la única mujer que está con mi hijo, que no se ha separado de él, ha sido Ana. Nadie más. Pero la chica ya ha vuelto, ¿no? Además ya está aquí en España. Es que también. Y ya ha ido, habrá vuelto, no sabemos tampoco las circunstancias por qué ha tenido que volver, pero tampoco está él. Hoy tiene que volver. Es que tampoco está él, quien está es Ana. Ana, pero bueno, Ana no tiene trabajo conocido. Le desmintió en cumpleaños, la fiesta de cumpleaños que se publicó en las redes sociales, que ella le había organizado a él, tampoco. Y también le desmintió a la supuesta fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños le viene grandísimo. Bueno, dejémoslo estar, porque es... Yo, vamos a ver, lo que quiero saber es, antes de recomendarle Nubel Azulé a Gustavo, porque a este paso se le va a caer el pelo. Ya está en proceso, ¿eh? Se le va a caer el pelo. Estamos en proceso. Es que yo, desde que lo vi la noche de Albalá, que por primera vez tuve tiempo para ver detenidamente, al alter ego de Isla, al Rafa Mora. A Rafa Mora, sí. A Rafa Mora. Mujer, hombre y viceversa. Es una cosa terrible. A Gustavo y a Albalá. Bueno, qué dos tíos tan malos y qué desagradable. Los dos malos eran Gustavo y Albalá. Que entonces todavía iba de bueno, pero yo eso los veo venir. Los veo venir y digo, esto es más malo que un dolor. Y Gustavo miente, pero vamos, antes de hablar, ya ha dicho una mente. Dice, si no ha hablado, pues lo ha dicho. O sea, bueno. Por eso que tú vea tanto cuando le cuesta. Porque miente, porque está calculando. Aprovecha para pensar qué dice. Lo de Rafa Mora no es un problema. Él es un profesional. De Albalá lo dijiste al segundo. Pero es que luego a los hechos me remito. Pero claro, ahora que Gustavo le ha sido infiel a María la Piedra. Ya es lo que nos faltaba por él. Bueno. Y ella también a él. Pero bueno, ella es una profesional. Depende de lo que entiendas por infidelidad. Ha tenido varios que el que shows por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, no estaba con el ex de María la Piedra y Gustavo. No estaban en Cuenca. ¿No os acordáis? Sí. Un fin de semana. Cuando ella fue a sacársela el carné porque se lo habían retirado. No, se le había quedado sin puntos. Pero que ella se saque el carné en Cuenca es normal. Estaba mal. Tal. Pero ¿qué hacía su ex con Gustavo? Trincar. Cobrar. Claro, llegar al acuerdo. Es decir, es que aquí es toda una puesta en escena verdaderamente grotesca. Ahora, que este hombre aparezca ahora como el Rocco Sifredi español, me parece sorprendente. Como lo hemos visto. De todos más. No, no, es un interés. Me refiero al trabajo, me refiero al trabajo, no a las medidas. Hombre, vamos a ver. Nos había dicho incluso que había una fecha, ya que por cierto pasó, porque era en junio, no. La fecha en la que se iba a publicar que volvían María la Piedra y Mark Hamilton. Es verdad que era a finales de junio, estamos a día 6 de julio y no ha pasado. Mark Hamilton debe ser un pseudónimo, ¿no? Pues no lo sé. A lo mejor es primo hermano del de la Fórmula 1. El de la Fórmula 1. Es como Engelbert Hamperding, nadie se puede llamar así. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Muy difícil. Como era él, que le veías difícil. Era muy 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 difícil. El Tom Jones pasado por Cliff Richard. Y ese pelo. Sí. Que tenía pelazo. Y esos ojos que no sabías si era pelazo. Sí, pelazo. Y además unos ojos azules inverosímiles. Sí, como que daba miedo, ¿verdad? Daba un poco de miedo. Sí, un poco, sí. Y este, uf, el exorcista. En fin. Pero tiene razón, Carlos, que tenía un meleno, un pelazo. Yo creo que como se utilizaba Noguel Anzulé. Pues el melo. Porque ese volumen, ese brillo, nada más que puede conseguirse con la gana de productos. Pero no sabemos cómo estará. En cambio, Tom Jones, minero de Gales, que ha estado siempre con Noguela, fíjate cómo conserva el pelo a sus 99 años. Ni se sabe. Pero cómo conserva el tío. Es que el otro día oí en YouTube una actuación reciente. Está estupendo, tiene voz, está bárbaro. Pero impresionante, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que él utiliza directamente la gama Polinesia. Al completo. Esa es la nuestra. Al completo. Esa es la nuestra. Esa. Que engrosa el pelo, claro, con la edad, los disgustos y tal y cual. Y también una cosa, Gustavo, que ya ha encanoseado tanto como el presidente del gobierno. Claro, es que con ese agente creo que lleva. Con María, con la otra, con la señora. Con las canas de Pedro Sánchez o la posta. Estudiadas. No, eso lo hizo Pilar Miró con Felipe González. Cuando quisieron convencernos de que el PSOE iba a dejar de robar. O sea, que si se sabe la historia de España, sabes que es imposible. Bueno. Pero, y entonces, cuando cumplían 100 años, hizo unos carteles en toda España que ponían 100 años de honradez. Me parecían Felipe González y Pablo Iglesias Pose, que era una cémila. Ese no robaba porque era una cémila. Pero, pero en el partido, Indalecio Prieto y Negrín han sido los mayores ladrones de la historia de España. Ni Puyol se ha alcanzado eso. Bueno. Y al lado pusieron a Felipe González. Pero Felipe González era José Luis Rodríguez, el Puma. Entonces, claro, 100 años de honradez, del viejo de las barbas me lo creo. Pero del Puma, es que era el Puma. Y entonces, lo que hizo Pilar Miró fue pintarle unas canas tan blancas, tan blancas, porque era tan moreno, pero tenían que ser muy blancas. Y entonces, era realmente el Puma. Pero en lugar de con el mechón, que sacaba la telenovela del Puma, llevaba aquí como dos mechones blancos. Sí, me acuerdo. Oye, y aquello coló hasta que alguien, dicen que Tamames, ponía 100 años de honradez. Dice, y 40 de vacaciones. Yo creo que este también, a lo mejor a Sánchez se está encaneciendo para darse más respetabilidad. Pues toda la gama de productos Nuguel Ansule, Federico, podemos encontrarla en farmacias, en parafarmacias, en el corte inglés también, por supuesto. Pero hoy vamos a mandar un saludo muy especial al Herbolario Marina, que está en la calle Arapiles, en Salamanca. Así que para ellos a Salamanca, gran ciudad también. La batalla de los Arapiles, qué episodio de los episodios nacionales de Galdós tan estupendo. Lo recomendamos, sí. Y les damos un abrazo. Yo de la farmacia lo regalaría. Ahí aparece una inglesa zumbada. No sé si estará muy de acuerdo. O sea, una mosca, una mosquita, una mosquita, que es de estas inglesas que se presentan en España a vivir la aventura y tal y cual. Y es buena, ¿eh? Sí, sí. Pero que se meten unos líos. Una guerra civil española es un follón. Pues sí. Está Wellington, está ahí en la batalla de los Arapiles, ya están los ingleses y tal. Pero ya se meten unos follones. Está Salamanca cercada y ella no respeta nada. Va a todas partes y dice, pero ¿dónde va Miss Fly? Que es una guerra que le puede pasar. Soy ciudadana británica a mí. La tía con un par, ¿eh? Pues mira. Pues un abrazo para el arbolario marina. Eso es. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a ver. Y luego, luego quiero, Luis Javier, que me hagas un informe breve, pero contundente, sobre el Tuercas. ¿Quién es el Tuercas que quiere poner a Gustavo de la Piedra contra...? Pero es un amigo que han acabado a pofetadas, ¿no? Ahora mismo, eso. Quiero un informe breve, pero detallado. Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver, Luis Javier, brevemente. ¿Quién es el Tuercas y por qué hablo mal de Gustavo? Vamos a ver. El Tuercas es Julio Ordóñez. Julio Ordóñez era socio de Diego Arrabal, que es otro que... ¿Qué tal baila? ¿Qué tal baila? Sí, que también trabaja con Gustavo. Y Gustavo González, claro. O trabajaban. Ya no trabajan, ya no trabajan. Y bueno, entre los paparazzis, pues, las traiciones están a la orden del día, digamos. Entonces, Julio Ordóñez salió diciendo, pues, que en la época en la que trabajaba con Gustavo González, vio muchas cosas... A su mujer y a la propia María. O sea, que esta historia que nos intentó vender de la historia de amor con María la Piedra, nada. Nada de nada. O sea, que al final era como su esconder a sexo. Totalmente. Totalmente, sí. Y ya está. ¿Y entonces por qué ha dejado a la señora? Porque ha dejado... ¿Por qué ha dejado a la señora? Porque se enteró. Porque se enteró de la señora. Pero hay que... ¿Vas a decir que la señora no sabría? La señora lo sabría, la señora lo sabría. Pero eran cuatro hijos, ¿no? Sí, cuatro o cinco. Son cuatro argumentos para mantenerlo. Cuatro o cinco, no sé, sí, pero bastantes. Pero qué manía. Pero cuando ya sale la foto, Federico, eso ya lo cambia todo. Eso ya molesta, molesta. En casa, vale, pero que se entere la vecina... En ese momento que te dicen, esto no lo puedes dejar pasar. De todas formas, siempre han dicho... Todos los colaboradores en el propio programa, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que no se había dicho, pero todo el mundo sabía que estaba con María la Piedra desde hace años, que son diez años ya que lleva con ella. Sí, fíjate. Diez años y varias películas. Y varias películas. Estaba con ella cuando hizo aquel anuncio de las putas portuguesas. Claro, sí, es lo que estaba ahí pensando yo, lo de... Salió en un burdel y ella decía, estas, tenemos estas putas, son muy feas, pero las vamos a cambiar. Sí, sí, sí. Y salía luego enseñando el váter y otros... Sí, sí, sí. Estaban... Y aguda, igual alguna película también. Es un caso evidente de proxenetismo, que eso sí lo contempla el Código Penal. La prostitución no es delito, el proxenetismo sí. Madre mía. Además ha tenido hijos, ¿no?, en esa época también con su mujer, no tiene 12 o 15. Cinco, cinco él y... Pero la edad de los críos... Ella dos. Ella tiene dos, me parece. Sí, sí, ella tiene dos niñas. Chiquititas. O sea, que el Tuercas tiene una fiabilidad limitada, ¿no?, más o menos como Gustavo y... Pues como Gustavo y como Diego Arrabal. Vale, queda claro. Biosil. Sí, para fortalecer. ¿A quién le mandamos Biosil? Pues al Tuercas, a Gustavo. No, al Tuercas de ninguna manera. No, no, Tiosil tiene que ser para gente... A Sofía. Mira, mira, no, a Georgina, que se nos va. Se nos va Turín. Por fin se van. Se van, se van. Y vaya casa a la que se van. Bueno. Será como la finca. Mira, esas casas italianas son muy bonitas por fuera. Pero luego vas al baño... Igual voy a echar más de menos a Dolores, ¿eh? A Dolores Aveiro. A Dolores Aveiro también. Y el bacallau. Y la hermana es muy simpática, la hermana de Cristiano. Sí, muy sanduquera, pero... Bueno, pues para ellos todos, para... Les vamos a mandar a Turing un cargamento de Biosil, que no es colágeno, que ayuda a que nuestro organismo lo vuelva a generar. Y es para ser un superhombre y una supermujer del siglo XXI. Lo podemos encontrar en farmacias, para farmacias. Es apto para veganos. Fíjate, ahora que cuidamos tanto... Hay que cuidarlo todo. Y dos cápsulas al día. Uno por mañana y otro por la noche. Fíjate. El corte inglés. A ver. Ya son las rebajas. Las auténticas, las de siempre, las del corte inglés. Polos, camisas y pantalones de caballero de Mirio Tucci, Dustin y Panther, a 40% de descuento. También en moda baño para caballero. Por si todavía nos habéis hecho con el bañador... Ayer. No, Luis Javier, estaba... Ya se ve el color. Estaba pensando... Ya se ve el color. Estaba pensando en si puedo ir esta tarde. Sí. Yo estuve ayer, estuve ayer. Bueno, pues es el momento de ir a las rebajas del corte inglés. Iremos. Yo esta tarde, si se acaba pronto la firma, todavía en el corte inglés. ¿Firma en el corte inglés, además? Sí, sí, me voy a estar, ¿verdad? Si acabo pronto, todavía pasaré por... En Valladolid. Bueno, pero tú, va a sonar fatal, pero seguro que vas a acabar tarde, porque me han contado que tenías la cola más larga del retiro. Sí, eso suena. Eso, ¿sabéis qué? Me lo dijo... Eso me lo dijo una que viene a afirmar, encima era una joven guapísima. Dice, está ahí monedero, pero usted es el que tiene la cola más larga. Digo, hombre, más que monedero. Pues no parece que Carmen Rigal te escribió que monedero se hacía sombra con su propio tal en la playa. No os acordáis... Carmen estaba pensando en su nueva novela. Seguramente. Pero no, pero es que además, a mí me vino por todas partes, porque como saben que vengo al programa, un montón de gente... Bueno, estuve en el retiro y la cola más larga, la de Federico. Como está recién casada, me dice, a mí me lo vas a contar. Bueno, vamos a las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!